Yo fui con un abrazo con un numerito que viene por ahí Para que te escuchen Y se forma la rumba Para mi gente Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo con un tento estaba Y ya vienen los toneros Rumbos armonizados Empiezo yo por cantar Una cumpia pa' Colombia Un hua hua venezuela Somos uno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi goriche Tiene uno a interrumpir Dice que el señor sereno A mí me manda a dormir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? 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 Señor sereno Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? ¿Por qué me dice así? Señor sereno, ¿por qué me mandaron él? Yo vengo a gozar, yo vengo a apoyar a todos los puertorriqueños Señor sereno, ¿por qué me mandaron él? Sereno, 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 sereno Señor sereno, ¿por qué me mandaron él? Oiga, señor, déjanos gozar Apenas, David Señor sereno, ¿por qué me mandaron él? 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 Ay, que no, 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 ay, yo no me voy de aquí Señor sereno, ¿por qué me mandaron él? Porque yo te tiro con la palancana y te arranco a buen vivir Señor sereno, ¿por qué me mandaron él? Sereno, 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 sereno. Señor sereno, ¿por qué me manda dormir? Porque me gusta bailar, me gusta, me gusta la ropa buena. Oiga, señor sereno. Señor sereno, ¿por qué me manda dormir? Mire, mire, esto es tan sabroso, esto aquí se ha puesto bueno. Señor sereno, ¿por qué me manda dormir? Porque me dice así. Sereno, ¿por qué me manda dormir? Aburundanga, 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 aburundanga pa' ti. Señor sereno, ¿por qué me manda dormir? Ay, porque yo soy boricua, boricua cien por ciento. Señor sereno, ¿por qué me manda dormir? Ya yo tengo veintiuno, y usted no me manda dormir. Usted no me manda dormir. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva!